Música Bueno, estamos aquí en la puerta del restaurante Las Barcas de Conbarro en Altecina y vamos a entrar a saludar a nuestros amigos Vamos para aquí Míralo, aquí está Máñez, por favor Bueno, buenos días, bienvenido al restaurante Las Barcas de Altecina Noticias ¿Qué haces ustedes por aquí? Hemos venido a verte un poquito, cuéntanos un poco Pues muy bien, pues mira, preparando la misa plat para abrir lo que es el servicio de almuerzo y hay algunas novedades Os voy a pasar a la zona de picoteo, como bien sabéis está la zona del restaurante y el camarote pero tenemos ya el fresquito preparado para las empresas y algunas personas que quieran comer fresquito y luego ya pasamos a la zona de picoteo y voy a aplicar un poquito lo que son los seis platos nuevos que ha introducido Juan Luis con su equipo en el restaurante Las Barcas Tenemos la saladilla rusa que hay que ponerla ahora en verano porque a los niños les gusta mucho las lagrimitas de secreto ibérico tenemos un salmorejo cordobés espectacular en la boca y frío tenemos un ceviche, un plato muy 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 conocido en Sudamérica donde Juan Luis le da un punto espectacular en la boca luego tenemos lo que son los gambones crujientes de maíz tostado que son dos gambones así grandes con un timbal de arroz con curry y unas salsitas especiales que le hace Juan Luis y luego tenemos el flamenquín cordobés esos son los seis platos que han entrado nuevo en lo que es la zona de picoteo como bien sabéis, aparte de tener nuestro restaurante pues tenemos una zona de picoteo donde funciona bastante bien y luego, pues como siempre, son los postres caseros lo que es trabajar con todo tipo de productos de la zona nuestra gaditana lo que es el Atlántico con muchos arroces, con muchos mariscos y con mucha carne también pero en fin, sobre todo lo que nos demina aquí sobre todo es el pescado de máxima calidad el pescado de aquí nuestro del estrecho desde aquí, prácticamente desde La Ballenera hasta Barbate o hasta Conil ahí tenemos pescado fresco de máxima calidad siempre en nuestro restaurante y vamos a pasar para la cocina no sé, porque nos habéis podido disfrutar ahí está Juan Luis, está Raúl están preparando lo que es... mira, por cierto los dos platos que han preparado Juan Luis y Raúl aquí tenemos lo que os he dicho el salmorejo cordobés, espectacular en la boca, frío, preparado como antiguamente lo preparaba y este plato que es especial este plato es especial está teniendo mucho éxito en los platitos nuevos que ha introducido Juan Luis para este verano y es un ceviche con unos secretos que tiene él especialmente pero en fin, es un ceviche de la cocina sudamericana y nada, como siempre esperamos a todo el mundo y nada, que paséis un buen verano a nuestros clientes en el Facebook un placer, adiós vamos a probarlo venga